Fue más parejo y sí, me habría encantado ganar. ¿Qué crees que le faltó a la selección? Yo creo que... el gol. ¿Se sintió raro enfrentar al profesor Ricardo Gareca a verlo en el otro banquillo? No, raro no, así es el fútbol, pero le tengo un gran cariño a Gareca y a todo su comando técnico. Una última, para no quitarte tiempo, ¿qué ha de decir la lincha? Pero bueno, que se dio cita hoy día acá en el estadio. Sí, de verdad no me sorprende más, la mejor hinchada del mundo.